Por los momentos, encomendarnos a Dios y, bueno, confiar. ¿Un chupe de pollo de Yaneda? Sí, Enrique, un chupe de pollo. Tengo hambre y me lo voy a comer y no pienso discutir más acerca del tema, punto. Está bien, está bien. A Eugenia, la hija de mi hermana Valeria, la están operando allá arriba. Y yo solamente tengo cabeza para eso, Enrique. Y yo también pienso en todo lo que pueda haberle pasado a esa niña de Danielito. Y tú, JJ para acá y JJ para allá. Tú solamente quieres hablar de JJ y estás pendiente de los celos. Está bien, vamos a hablar de lo que tú quieras, Enrique, pero con mi chupe de pollo. Sí, sí, ya está bien, ya te dije que está bien. No me parece lo correcto, pero ok. ¿Sabes qué es lo que pasa, Enrique? Que yo estoy cansada de andar fingiéndose en una persona que no soy delante de ti. Lo que tú me mandas, yo me lo como. Y lo que me prohíbe, ya me lo he dejado de comer, entonces. Bueno, ¿sabes qué? Lo hago por tu bien, por tu salud. Sí, está bien, Enrique, gracias. Yo te lo agradezco y yo te entiendo. Pero ya yo me he hecho 20.000 exámenes de la tiroides, de la tensión, del colesterol. Y todo está perfecto. Tienes un problema de tiroides, ¿sabes? Bueno, sí, ese fue el único examen que salió mal, ya lo sé, no me lo recuerdes. Pero bueno, yo sé que la tiroides es lo culpable de mi redondez es pronunciada. Pero por eso voy a vivir amargada, por eso yo no voy a ser feliz. Yo necesito, aunque te dé motivos para sonreír, tener una sonrisa en el corazón, aunque sea ser feliz conmigo misma, Enrique. Bueno, pero está bien, pues no te pongas así, sí, no aquí. Ah, no aquí. Sí, estás viendo, Enrique, estás viendo. Y yo siempre tengo que estar disimulando y siempre tengo que estarme reprimiendo hasta de ver mi novela de las 10 de la noche, ¿por qué? Eso es injusto, Yanida. No, Enrique, injusto es que yo tenga que convertirme en otra persona delante de ti. Eso sí es injusto. Porque yo, contigo, dejo de escuchar la música que a mí me gusta, he dejado de comer lo que a mí me gusta. Yo lo que quiero es cuidarte, hacer de ti una mejor persona, así, más nada. Enrique, eso es lo que yo soy, que yo soy eso, una persona hace caso. A veces mejor, a veces peor, pero una persona. Esto no se trata de JJ, Enrique, esto se trata de mí. Porque yo quiero ser libre. Enrique, yo, yo pasé muchos años en la cárcel, ¿ves? Mucho tiempo. Y yo estoy cansada de sentirme presa. Sí, Enrique, me vas a disculpar, pero eso es lo que estoy sintiendo ahora. Así me siento, presa. Está libre, Elena, pero apenas es el comienzo. Los indicios son cada vez más fuertes y ella está bien ahora, pero yo no sé qué vaya a suceder mañana. Elena, tú te estás escuchando, Alejandra. Estás hablando de nuestra mamá, no es una delincuente, por Dios. Elena, yo no puedo seguir protegiéndote. Y lo mejor es que te enteras de toda la verdad a través de mí. Elena, mamá ha hecho unas cosas terribles. No me pregunte la razón. Tú te estás escuchando, Alejandra. ¿Qué te hicieron, por Dios? ¿Qué te hicieron? Yo te pedí que ayudara a Valeria. No quiero que estudiara a mi mamá, por favor. No soy yo quien la destruye, Elena. Es ella misma quien se destruye. Fue ella quien compró a uno de los testigos en el caso de Valeria. Fue ella quien mandó a robar el casete que tenía la confesión del hecho. Alejandra, por Dios, ¿de dónde sacas eso? No es así, no es así. Elena, yo acabo de hablar con Gallardo. Él tiene una confesión de uno de los implicados en el caso. El tipo lo dice clarito, Elena. Mamá está detrás de la golpiza que casi mata a Valeria. Toma, Valeria. No, 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 Jota, Jota. De verdad, tengo como un susto en el estómago que no me deja. ¿Dónde está Ignacio? ¿Se siente mejor? Él fue a la casa a dejar las maletas y a desearle de oración que ya regresamos. San Onofre. Este es el santo patrón de mi viejita Ingracia. Mira, ¿me deja que recé contigo? Sí, a lo mejor rezándolo los dos no sirve para calmarnos, ¿no? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está Miguel? ¿Marie Eugenia? ¿Qué ha pasado con Marie Eugenia? No, 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 espera. Espera un momento. ¿Me tienes aquí, por favor? ¿Y qué hace? ¿Por qué te levantaste? Tú estás muy débil para hacer todo esfuerzo, ¿no? Ay, quería ver a Marie Eugenia. Darle mi bendición antes de entrar al quirófano. Así como se la vi. Cuando llegó al mundo, ¿no es así, Valeria? Mira, ella la metieron en el quirófano, pero Miguel no estaba contigo. No, Miguel me dijo que iba a comprar algo para beber, pero... La salvé. Dos veces la salvé, Valeria. Le di mi sangre. Dos veces la he amarrado a mi vida. Bueno... Con mi sangre. Vamos, vamos, vamos para que descanses. Te recuestes, por favor. Vamos. Ven, por aquí. Es lo que me está pasando con esta mujer, Ingracia. Es verdad que... Puso en riesgo su vida para salvarme a mi hija. Es eso. Por eso no la puedo seguir odiando. Aló, Berenice. Señor Trujillo, ¿es usted? Sí, Berenice, ¿cómo estás? Mira, te estoy llamando porque... Yo necesito que me ayudes a localizar a Eloy. ¿A Eloy? Pero, ¿cómo, señor Trujillo, si ese señor desapareció y nadie sabe dónde está? No, no, mira, Berenice. Yo no estaría tan seguro de eso. Yo estoy convencido que detrás de todo esto está la mano de Imperio. Ay, mira, Vicente, yo... Berenice, Berenice. Escúchame, tú eres la única persona en quien yo puedo confiar en esa casa. Por favor, yo necesito que... Que busques algo. Algo que me ayude a encontrar Eloy. Bueno. Bueno, está bien. Yo te voy a ayudar. No te preocupes. Gracias, Berenice. Yo sabía que podía confiar en ti. Gracias. Doctor, Te acabo de entrar en el quirófano. ¿Qué pasa? Tranquila, Valeria. Yo solo fui a acompañar a la niña. Del procedimiento se va a encargar una especialista en cardiología infantil. ¿Y es seguro? Bueno, es complejo y delicado. A Eugenia le van a insertar un dispositivo que se va a encargar de cerrarle el conducto arterial. Y si todo sale bien, Dios mediante, ella podrá llevar una vida normal. ¿Y va a vivir con ese parapico siempre? Sí, pero él se va a ir a recubrir de sangre, luego de tejido, y va a formar parte de su cuerpo. Mira, es una cosita así, chiquitica, como una pinzita. Hábleme sinceramente, doctor. Esto no es un experimento ni nada de eso. Ella se va a curar para toda la vida, ¿verdad? Bueno, confiemos que sí, Valeria. Y por lo que hizo Imperio, creo que vale la pena, ¿no? Ella arriesgó su vida y la de su hijo. Eso habrá que agradecerlo siempre. Sí. Parece que ahora tengo una deuda impagable con esa señora. Venga, espere, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué saliste? Nada, nada. Simplemente que ella debe haber arrancado el motor y me haber calentado, ¿entiendes? Vienen esos bajones y, vamos a decir, pues, la tensión. Ay, yo quería darle la bendición a la niña antes de entrar al quirófano. Eso es todo, chiquitica. Ya, vení tú a traer a su quita, ¿ok? Lo que pasa es que a la niña se lo llevaron muy rapidito y tú sabes cómo es. Yo vengo. Ay, gracias, Juan José. Ay, gracias a Dios que llegaste, mi amor. Ese viaje se me hizo eterno. Tú te vas y a mí la vida se me vuelve un desastre, mi amor. Y, pero, hay que confiar en que todo va a salir bien. Y, pero yo quería darte las gracias por darle tu sangre a mi hija. Papá. Valeria. Sí, mi amor. Soy yo. Vine a hablar con tus papás. Vine porque... no se da cuenta cuando se equivoca. No se da cuenta cuando tiene que pedir perdón. Vine a pedirles perdón. A ti, Miguel. Y a ti, señora. Perdónenme. Perdónenme.